Desde pequeño te conocí Desde que estabas allá en el rancho Fuimos creciendo y me enamoré Y he enamorado de ti mi amor Y con cariño tú me lo diste Pero te fuiste a otro lugar Y ahora que vienes no te conozco Vienes vestida muy diferente Y aquellas trenzas que me gustaban Ya no las tienes, estoy muy triste Pero que le hago, pues que le hacemos Yo soy ranchero y tú eres la dama Vete a buscar a un licenciado Que en el rancho me buscaré A una ranchera que a mí me quiera Música Pero te fuiste a otro lugar Y ahora que vienes no te conozco Vienes vestida muy diferente Y aquellas trenzas que me gustaban Ya no las tienes, estoy muy triste Música Pero que le hago, pues que le hacemos Yo soy ranchero y tú eres la dama Música Vete a buscar a un licenciado Que yo en el rancho me buscaré A una ranchera que a mí me quiera Música